El Ciclo Diálogos Cercanos 20-24 Hoy continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 20-24 que se realiza con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos continuando con la quinta temporada y vamos a realizar la entrevista 55. Hoy es un 24 de septiembre del 2024 y son las 15 horas en la Argentina y es una entrevista en vivo. Hace poco, un mes y medio, una cosa así, sacamos este libro que se llama Economía Social y Política de José Luis Corallo, que lo presentamos hace dos entrevistas y en ocasión de este libro que se publicó en la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, es que hoy vamos a abordar un tema asociado a este libro, para lo cual vamos a entrevistar a Rodolfo Pastore y el tema de la entrevista de hoy es mirada a la economía social y sus vinculaciones con la política. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto. No, el gusto es nuestro. Gracias por venir, porque está bien que trabajás, pero estamos en la misma casa. Bueno, Rodolfo Pastore es licenciado de Economía por la Universidad de Buenos Aires, diplomado de estudios avanzados y del tercer ciclo de doctorado en la Universidad Cumplotense de Madrid, España. Y actualmente dirige el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes y es Coordinador General del Diploma de Extensión Universitaria que se denomina Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria de la UNEQ. O sea que estás en este tema totalmente metido hace algunos totalmente inmersos de hace muchos años, ¿no? Sí, va a ser casi dos décadas. De hecho, fui coordinador del diploma este cuando se creó y del observatorio. Ahora ya no, están otras compañeras dirigiéndolo. Pero sí, hace 20 años que estamos trabajando en estos temas muy articulados con la comunidad, con las organizaciones y con las políticas públicas. Bueno, entonces me vas a poder dar tu interpretación de la economía social y solidaria. Bueno, estamos en un, digamos, hace unos años ya, yo creo que desde fin del siglo pasado, en un resurgimiento de estas temáticas a partir de tres fenómenos que están asociados. Un fenómeno que es social, práctico, que son la emergencia, el resurgimiento de las formas de organización económica que tienen finalidad social, pero que al mismo tiempo se estructuran en torno a formas de trabajo y de organización que no son ni capitalistas ni estatales, por decirlo así. ¿Y entonces qué son? Y son justamente formas organizativas de los trabajadores en las comunidades para satisfacer necesidades a través de actividades económicas regulares, o sea, actividades económicas de producción, de distribución, de acceso, de financiamiento, pero que su forma organizativa no tiene ni la finalidad de lucro, ni son organizaciones que son parte del Estado, como una universidad pública. Nosotros, como universidad pública, somos Estado, ¿no? Pero hay universidades en el mundo, por ejemplo, el grupo Mondragón tiene una universidad que es una universidad cooperativa. ¿Pues vas seguido? Vamos, sí, tenemos bastante intercambio con varias universidades, entre otras Mondragón, la Universidad Complutense de Madrid, y dos universidades de América Latina, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Iberoamericana de Puebla, que creamos la Cátedra UNESCO en Economía Social y Solidaria. Hoy, esas cinco somos fundadoras de la Cátedra UNESCO, es la primer cátedra en estos temas, pero al mismo tiempo hay cerca de ya 30 universidades y otras entidades, centros científicos, que están asociados a la cátedra, ¿no? Y en estas dos décadas, que vos venías de investigar otros temas, y eras muy buen investigador también en los otros temas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente. Vos, en estas últimas dos décadas que te incorporaste a este tema, incorporaste a este tema tu enfoque de investigación y de acción, ¿no? ¿Sentiste que se ha expandido, que se ha contraído, que se mantiene igual? Sí, digamos, yo hace 20 años atrás, cuando empezamos esto, digo, por poner una fecha, ¿no? Pueden poner unas décadas, pero imagínate que veníamos de la crisis del 2001 y la crisis del 2001 había dado como resultado, ya desde fines de los años 90, una serie de iniciativas que habían avanzado en formas organizativas de las comunidades o de los trabajadores, como las empresas recuperadas, los clubes del trueque, las ferias de la agricultura familiar, las distintas formas de financiamiento solidario, como los programas de microcrédito, muchas organizaciones comunitarias que hoy ya no hacían solo una actividad asistencial, sino una actividad económica en sus comunidades. Entonces, lo que hay, desde hace, por eso digo, más de dos décadas, desde fines del siglo pasado, no solamente en Argentina, es un fenómeno muy potente en toda América Latina y Caribe, y en todo el mundo, en realidad, es este resurgimiento de, bueno, las formas que las personas, trabajadoras o comunidades, nos organizamos para generar iniciativas económicas que como finalidad fundamental tienen la satisfacción de necesidades. Es algo histórico, o sea, el mundo cooperativo, por ejemplo, en el mundo occidental, nace en el siglo XIX, como forma de organización de los trabajadores, para organizarse, para acceder al consumo, la primer cooperativa, de hecho, que surge formalizada y que da origen a todo un movimiento cooperativo mundial, a principios del siglo XIX, es una cooperativa de trabajadores para organizar su consumo, digamos. Ahí se fundan los principios cooperativos, las asociaciones mutuales, a América Latina llegan, no las migrantes, justamente esas formas organizativas a fines del siglo pasado, a principios de este siglo, pero además, en América Latina tenemos toda la experiencia organizativa de las comunidades preexistentes, digamos. Entonces, ahí se da una, según la ISE y demás, pero se da una mixtura. Después... ¿Y cómo eran las comunidades preexistentes? Sí, por ejemplo, preexistentes hasta el Imperio Español, preexistentes, las formas típicas comunitarias de las comunidades de pueblos originarios, que siguen hasta hoy en día, como prácticas asociativas, asociativas de consumo, como prácticas asociativas de comercio, como prácticas asociativas, sobre todo, de financiamiento, ¿no? Basadas en otras formas de confianza y demás. Bueno, todo eso, durante el siglo XX, tuvo, no diría un estancamiento, pero no fue tan significativo como desde fines del siglo pasado. ¿Y por qué? Porque durante todo el siglo XX, el capitalismo era un capitalismo que integraba. Y ese capitalismo que integraba, con muchas desigualdades, obviamente, y no era lo mismo en toda América Latina, pero básicamente, el Estado social se había expandido, y el desarrollo, en el caso de América Latina, industrial, productivo, había generado que el trabajo era, sobre todo, trabajo asalariado, en muchas sociales, sobre todo en el mundo urbano, ¿no? Entonces, eso hizo que, digamos, estas economías, que eran economías ni estatales, ni capitalistas, seguían siendo importantes en las comunidades, seguían siendo muy importantes, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en Argentina, eran muy importantes en el mundo rural, porque las cooperativas agrarias y demás, en muchas localidades fueron, y siguen siendo logros, las principales proveedoras de servicios. Uno va a muchas localidades de nuestro país, en Argentina, y así pasa también a otros países de América Latina, y bueno, la principal proveedora de servicios energéticos, de gas, de internet, etc., es una cooperativa, es una pyme, pero es una pyme social, digamos, ¿no? Bueno, y eso ha existido también en América Latina, mucho en el sector de financiamiento, hay muchas cooperativas de crédito, etc., pero se vieron, por distintos avatares, en ciertas ocasiones, limitados a su expansión, lo que desde el fin del siglo XX estamos viviendo, es una proliferación, una diversidad en el mundo del trabajo, con crecimiento de la precarización laboral, a mí no me gusta tanto hablar de economía normal, porque la economía informal está también en el gran capital, digamos, pero la precarización del mundo del trabajo, y sobre todo las formas de trabajo, que en la bibliografía histórica, hasta los años 80, se llamaba trabajo atípico, porque era el trabajo no asalariado, hoy ya no es el atípico, y de hecho, en América Latina, fue un aporte muy importante, que hizo el estructuralismo de América Latina, particularmente las corrientes más críticas, que al hablar de heterogeneidad estructural, y al hablar justamente del sector marginal, se le hablaba en esa época, hoy yo hablaría del sector popular, mostraban como muchos trabajadores, en el ámbito rural y urbano, se ganaban la vida con una forma de trabajo no asalariado, y estaban viendo estos analistas, digamos, sociales, políticos, económicos, de fines de los años 60, principios de los 70, un fenómeno que además tenía que ver con la reinserción de América Latina, en un mundo que estaba cambiando, bueno, eso se expandió, se expandió todo el mundo, hoy las formas, digamos, de trabajo no asalariado, se han expandido en todo el mundo, y las formas también, de buscar la respuesta de las comunidades, aquello que no encuentran respuesta, desde las propias empresas lucrativas, o desde un estado que también entró en crisis, ¿no? ¿Y hay alguna relación con los cambios, tecnológicos, con las nuevas tecnologías que son parte de la producción y de la circulación de los bienes y servicios? Sí, los fenómenos que dan origen al resurgimiento, expansión de estas economías, primero tienen que ver con fenómenos laborales, como digo, hay una transformación del mundo del trabajo, segundo tienen que ver con necesidades insatisfechas, que ni el mercado capitalista, ni el estado puede dar respuesta como lo daba en el pasado, digamos, y en tercer lugar, sin duda, las transformaciones tecnoproductivas, digamos, y en ese sentido, las transformaciones tecnoproductivas, particularmente en el mundo del trabajo, con la aparición, por ejemplo, con el desarrollo de un capitalismo de plataforma, también, ha dado origen a que eso también se diversifique, digamos, lo importante es que las alternativas a eso, en parte de los sectores populares, ha sido, como dicen muchas de las organizaciones de economía popular en Argentina, y en otros países de América Latina, inventarse su trabajo, o sea, las personas no es que, no tienen trabajo asalariado, y a partir de ahí, salen a, viven del estado, viven, hay una parte que en todo caso eso sucederá, y es muy importante que haya una asistencia al estado, pero sabemos que eso es insuficiente, y no es el camino principal que la gente elige, lo que la gente busca es trabajar, y cuando uno encuentra un trabajo asalariado, bueno, busca otra forma de trabajo, uno busca trabajar también por el ingreso, claro, bueno, ahí tenemos justamente un gran tema que vos planteás, ¿no? Porque trabajar por el ingreso, no quiere decir, alguna forma de trabajar por el ingreso es lo asalariado, y eso es directamente, que bueno, hay una organización empresaria que le paga a un trabajador, pero otra forma de trabajar por el ingreso, es que un trabajador trabaje por cuenta propia, que es lo que se ha expandido mucho, o desarrolle en emprendimientos a veces familiares, o emprendimientos asociativos, que ya son emprendimientos entre varios, y que arman a veces cooperativa de trabajo, etc. Pero se han expandido también en finanzas solidarias, tenemos muchos programas de financiamiento hoy, que son financiamientos que recuperan formas históricas de la confianza social y comunitaria, en forma de generar otro tipo de financiamiento, ante la usura, porque lo que tenemos es una gran usura, justamente hacia los sectores populares, en el endeudamiento, también lo tenemos en los mercados, hay proliferación de mercados que no son los típicos de los mercados, o quizás en la agricultura familiar, y sobre todo en la agroecología en América Latina, es donde más se ve, en el caso de las ferias, por ejemplo, de venta directa del productor al consumidor, pero emergieron también mercados populares, mercados comunitarios, mercados asociativos, y bueno, y tenemos una gran expansión de lo que son las cooperativas de trabajo dentro del cooperativismo, el cooperativismo tiene muchos años, pero la expansión principal, en términos de cantidad de unidades económicas, y de puestos de trabajo, lo genera en las últimas décadas, el cooperativismo de trabajo, no todas las personas que trabajan en la economía popular, van hacia formas de trabajo cooperativo, eso es muy importante decir, la mayoría no, pero es cierto que, necesitamos construir otros discursos también, que visibilicen ese trabajo, que lo valoren, que le den un lugar, y que sobre todo, le den otro sentido de proyección. Y hoy, hoy, en la Argentina, vamos a la Argentina, hoy, ¿cómo es esa? ¿Qué, desde tu perspectiva, ¿cómo incide la economía social, y los vínculos con la política actual, hoy en la Argentina? Bueno, es una pregunta muy importante, en el caso de Argentina, nosotros tenemos tres grandes, digamos, trayectorias, yo creo, en términos de economía popular, social, solidaria, por un lado, tenemos todo el cooperativismo y mutualismo, empresario, le digo yo, ¿no? Que son pequeñas y medianas empresas en los territorios, que son muy importantes, particularmente, como decía, en todo el sector servicios, en las cooperativas agropecuarias, por ejemplo, un mutualismo muy importante y demás, que es histórico, que tiene mucho peso económico, etcétera, y que tiene sus organizaciones también, de confederaciones, etcétera, que luego buscan hacer incidencias, incidencias políticas con eso. Ahí tenés dos grandes trayectos, un trayecto cooperativo, que es, de alguna forma, más ligado a, muchas veces, a posturas más convencionales, de intereses agrarios, por ejemplo, y que están en la mesa de enlace, en el caso de Argentina, y tenés un cooperativismo, también... La mesa de enlace es parte del movimiento agrario... Del movimiento más patronal agrario, del movimiento patronal agrario, pero hay todo un movimiento agrario, campesino, cooperativo, de trabajo, etcétera, que es justamente, que reivindica más un desarrollo más territorial, más un arraigo, una conservación de la naturaleza, etcétera. Bueno, pero tenés ese... Esa es una corriente. La otra corriente importante es todo las formas de trabajo autogestionado, asociativo y cooperativo. Las cooperativas de trabajo, como dije, fueron las que más crecieron. Para dar una idea, en Argentina, en la década de 1980, había una sola federación de cooperativas de trabajo. Las federaciones son de segunda instancia, o sea, agrupan a cooperativas, ¿no? Y en el caso de Argentina, en la década de 1980, había una sola. Hoy hay dos grandes confederaciones. Cada confederación de esta abarca entre 20 y 30 federaciones. Y es la expansión que se ha dado, es muy, muy grande. Y en ese sentido, no todas las cooperativas de trabajo están federadas, digamos, ¿no? Así que, pero es un síntoma. Y la tercer corriente que tenemos, es toda la corriente de la economía popular y comunitaria, muy importante en toda América Latina, y que en Argentina, por justamente la crisis del trabajo asalariado, por los problemas del propio Estado, se ha expandido, y hoy hay organizaciones de la economía popular, que en Argentina son muy importantes, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces, eso es una realidad que sin duda tiene que ser... La Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Es interesante, es uno de los pocos fenómenos de sindicalización de los trabajadores de la economía popular, que al mismo tiempo tiene una agenda sindical, una agenda política, y también una agenda económica, porque finalmente, muchos de esos trabajadores organizados buscan constituir cooperativas. ¿Y cómo se llevan con el medio ambiente? ¿Tienen políticas específicas? Bueno, atraviesa todo el sector una intencionalidad de cuidado de las personas y el medio ambiente. O sea, estos tres grandes trayectorias que he comentado tienen por centro a las personas, más que al capital. El capital es un recurso, un medio en todo caso, para poder potenciarse, pero el centro son las personas, sus vínculos, y la satisfacción de las necesidades. Y al mismo tiempo, tienen una agenda de desarrollo sostenible, le decimos hoy, una agenda de, no solamente que sea sostenible económicamente, sino sobre todo socialmente, pero también ambientalmente y ecológicamente. Y por ejemplo, en el mundo de la economía popular y campesina, tenés todo el desarrollo de agroecología, que es una agricultura sin uso de agroquímicos, digamos, es menos contaminante, etc. Y así como eso, podríamos hablar también de todas las cooperativas que vienen desarrollando transición energética, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes de cooperativas de servicio. O sea, que le dan mucha relevancia al cuidado del medio ambiente. Es mucha relevancia, son, obviamente, es muy diverso, pero hay una agenda ahí. Y en todo caso, si hay políticas públicas, estoy seguro que este sector es un sector clave para potenciar ese tipo de desarrollo. Bueno, y en la Argentina no hay muchas políticas públicas. Claro, bueno, en Argentina estamos atravesando algo que en otros países lo han atravesado, también lo están atravesando, que es políticas neoliberales extremas, con un, no solamente un achicamiento del Estado, sino sobre todo una degradación de la significación de lo público. Parece ser que el principal enemigo que ha puesto discursivamente el gobierno actual es la política y lo público, lo público estatal, ¿no es cierto? Y en ese marco, el gran dogma que predomina en la mente es el discurso de un mercado todopoderoso, pero un mercado que es el mercado capitalista, porque en realidad hay mercados en nuestros países, o sea, hay mercados muy diversos, y además hay distintos tipos de empresas. Aquí parece que el discurso es lo único que genera riqueza son las empresas capitalistas, y particularmente las grandes empresas, desconociendo que tenemos una trama productiva de pequeñas empresas, de microempresas, de medianas empresas, pero sobre todo una trama productiva de pequeñas unidades productivas, familiares, asociativas, cooperativas, que son muy importantes en nuestros territorios. Y lamentablemente las políticas van en contra de eso. De hecho tuvimos una baja de 11.000 cooperativas en Argentina sobre poco más de 20.000. ¿En qué momento? ¿Esa baja? ¿Cuándo ocurrió? Se la suspendió cuando asumió el gobierno de Milley a los pocos meses, porque justamente muchas veces lo que hay, hubo una expansión de la creación de cooperativas y un ex presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina, decía que durante el gobierno de Macri había existido un cooperativicidio, y ahora estamos viviendo otra etapa similar. O sea, obviamente, estas cooperativas que surgen a partir de las necesidades populares de organizarse laboralmente, requieren un acompañamiento para poder hacer los balances, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la Universidad de Quilmes, como en otras universidades, estamos trabajando con la carrera de contador público para poder hacer prácticas de estudiantes en la carrera contador apoyando el desarrollo de los balances, por ejemplo, de estas unidades que a veces son mutuales comunitarias, son cooperativas de trabajo o son asociaciones civiles de los barrios, ¿no es cierto? Que hay muchas para ahí y es muy importante. Bueno, entonces, con ese pretexto se suspendieron 11.000 cooperativas, casi la mitad de las existentes, digamos, ¿no? En vez de tener una política de, bueno, obviamente hay que ver cómo logramos que las cooperativas tienen que funcionar bien, además, y para que funcionen bien, obviamente, si están aumentando los servicios, como le pasa a cualquier pequeña empresa, a cualquier pequeño negocio, ¿no? Hoy tenés una caída de la demanda muy importante y un aumento de los costos muy significativos, no de los costos de trabajo, sino de los costos que tienen que ver con los servicios o con la propia inflación que sigue existiendo. Eso genera una crisis. Lo que tiene que haber ante la crisis son respuestas públicas para tratar de sostener el trabajo, etc. En vez de eso, hay una persecución. ¿Y cómo ves el futuro cercano? Podemos empezar por la Argentina, pero por donde vos quieras. Y yo creo que el siglo XXI lo tenemos que pensar con otros códigos que pensamos el siglo XX. Me parece que hay que tomar del siglo XX aquello que ha sido y sigue siendo muy significativo. Obviamente, la trama productiva de pequeñas empresas y medianas empresas nacionales y de grandes también empresas nacionales que generan trabajos a los que son muy importantes. Pero tenemos un mundo de diversidad, de una ecología productiva que no reconocemos que el Papa, por ejemplo, ha puesto muy en primer lugar eso, el hecho de una diversidad productiva que primero hay que reconocerla y luego hay que ver las estrategias más eficaces para poder potenciarla, justamente para que eso no viva de una redistribución exclusivamente. Hay que tender la emergencia, hay que tender las situaciones críticas. Y en toda América Latina estamos atravesando hace aproximadamente una década que América Latina vienen creciendo los índices de pobreza, los índices de indigencia, los índices vinculados a la mayor desigualdad. Entonces, en ese contexto, lo que podemos adjurar es que la economía popular va a crecer. Ahora, la economía popular necesita una estrategia de desarrollo. Para tener una estrategia de desarrollo necesita tener organizaciones colectivas potentes, organizaciones sindicales, organizaciones, movimientos sociales y políticos que generan una agenda política reivindicativa y sindical, pero también necesita, y esa es por lo menos nuestra opinión, de políticas de desarrollo, pero no de desarrollo social, no solo de desarrollo social. A mí me gusta hablar de desarrollo socioeconómico, donde lo económico es muy importante. Y tenemos toda una tradición de un cooperativismo muy eficaz en lo económico que es ese cooperativismo más empresario. ¿Tenemos en la Argentina? En el mundo. En el mundo. En el mundo hay toda una trayectoria. Basta ver en cada país. Y está invisibilizado, pero existe. O sea, eso es una realidad empírica que existe que está invisibilizada. Es una invisibilización construida, digamos. Como es construido, el hecho de que esto no se considere como un sector económico en sí. En algunos países, en Europa, se están trabajando con cuentas satélites de la economía social, que es la denominación que recibe en parte del mundo europeo. Y ahí se la distingue por entidades que hacen economía con una finalidad social y con una entidad jurídica, digamos. Y muestran el crecimiento que viene teniendo. Además, en las crisis, estas economías son más resilientes. O sea, estas economías, primero, despiden menos trabajadores, porque su finalidad es esa. Y, segundo, quedan más localizadas en los territorios y contribuyen más al desarrollo territorial, digamos. Rodolfo, es muy interesante lo que nos contaste. Y una última, no sé si es una pregunta necesariamente, que es personal. ¿Por qué elegiste estudiar y dedicarte a la teoría económica y a la práctica económica? ¿Y después por qué te derivaste a abordar los temas de economía social y solidaria? Después digo hace dos décadas, ¿no? No, el origen... Porque antes estabas en otras temáticas y la verdad que tenías un desempeño... Pero creo que el origen es una inquietud que es política y creo que la economía política es una tradición, una historia en América Latina, en nuestro país en particular, muy, muy rica, muy interesante. Vos venís de una experiencia universitaria como fue la Universidad del Sur y la carrera de Economía Política de esa época. Que vos conocés bastante. Que conozco y que, bueno, Coragio fue uno de sus fundadores, ¿no? Y demás. Y creo que ahí hay un punto importante que es que, de alguna forma, la economía se convirtió como si fuera en el pensamiento hegemónico, digamos, ¿no? Una economía que no es ni social ni política. Toda es economía social y es política. Entonces, el primero es una inquietud política. El segundo, la inquietud social. Yo nací acá en un barrio popular de Quilmes y vi cómo el proceso que sucedió de transformación de esos barrios populares que eran barrios obreros a barriadas que empezaba a haber otro tipo de realidades laborales y otro tipo de problemáticas sociales. Pero de ahí, un poco viene mi beta social, que las respuestas de las comunidades siempre fueron sociales. La sociedad de fomento, el club en el barrio, la posibilidad de organizarse los vecinos, etc. Entonces, ahí había un fomento y además, en una época que nos atravesó la dictadura militar en la Argentina, que fue de 1976 a 1983, bueno, tuvimos ciertas organizaciones que sirvieron un poco de seguir haciendo trama social, digamos, ¿no? En el caso de Quilmes, la Iglesia Católica fue muy importante con su perspectiva de derechos humanos. Todos los movimientos que surgieron en los barrios para poder tener tierra y los asentamientos urbanos que se dieron acompañados en buena medida por la Iglesia en esa época. Y ahí, ya en los 90, la iniciativa de emprendimiento de los sectores populares que se quedaban sin posibilidad de laburar, etc. Entonces, todo eso convergió, de alguna forma, también en una insatisfacción, la insatisfacción del pensamiento económico, no solo del ortodoxo en esto, creo que el aporte de las economistas feministas es muy importante, por ejemplo, al considerar que hay toda una economía no mercantil que es central, pero también de los pensadores que han sido quizás más relegados desde el punto de vista de la academia, como los pensadores económicos nacionales y populares, los críticos, etc., en algunos contextos, que junto con todo el pensamiento estructuralista de América Latina y el pensamiento más marxista, creo que es un gran aporte a esta construcción. Entonces, en realidad, estoy haciendo desde hace unos años algo que me parece necesario, que me gusta mucho, y que además lo hacemos no solamente en un sentido conceptual, nuestra intención es poder colaborar en la construcción, en el fortalecimiento de estos procesos, y entonces, bueno, hemos desarrollado carreras de economía social, hemos desarrollado incubadoras de economía social, hemos desarrollado investigación-acción en economía social, y es muy importante seguir desarrollando innovación en economía social. Qué bueno que hayas logrado canalizar tu actividad en lo que son tus verdaderas pasiones, ¿no? Sí, es un proceso colectivo, eso es lo más interesante, que no estás aislado, ¿no? Es una cosa central. Nos volveremos a ver en otra entrevista más adelante. Muchas gracias por haber venido. Entrevistamos nuevamente, vuelvo a decirlo, a Rodolfo Pastore, en este ciclo de diálogos cercanos, que se realiza con el apoyo de la UNEQ TV y de Claxo TV, a quienes agradecemos. Gracias, Rodolfo, por haber venido. Muchas gracias. Muy interesante tu discurso. Gracias a Carlos. A Claxo y a los compañeros de UNEQ TV, en general. Ah, los compañeros son fantásticos, los de UNEQ TV son... Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.